Muy buenos días, hoy vamos a hablar del pequeño pueblo de Valle Ibe, pueblo que ha sido afectado 100% por la enfermedad COVID-19, ya que los moradores de este pueblo vivían del turismo. Miren cómo se encuentran hoy en día las embarcaciones que trasladaban los turistas hacia la isla Saona. Una cosa que me sorprende es que el gobierno de la República Dominicana ha dejado a los guías nacionales de turismo fuera de la ayuda, sin tomar en cuenta que los guías nacionales de turismo son los que verdaderamente son y representan los embajadores de la República Dominicana. Son los guías nacionales de turismo los que dan las informaciones a los turistas, son los guías nacionales que de verdad representan la cara de la República Dominicana. Y da pena y vergüenza que no. Muy buenos días, aquí reportando Roberto Maicor desde la zona de Valle Ibe. Quiero mostrarles, señores, cómo se encuentran los barcos que llevaban los turistas a la isla Saona. El pueblo de Valle Ibe ha sido afectado 100% en la economía de la República Dominicana.